Yo le escribo mi nombre en las sienes Él me dice mis sienas, cógete un tren y Nos vamos a Miami, allí con los dreads Y luego a Ketama por Paqui Y luego a Tijuana por Tequi Y yo ya estoy ready, nunca voy tranqui La vida es breve y aunque pa'lante Seguimos estando sin blanca Cógete un tren y nos vamos pa'lanta Nos sembramos unas plantas Escribimos canciones de country y hasta Carretera y manta Contigo no hay miedo cariño Donde tú quieras, donde sea tu manda Que sabes que soy muy flamenca Y me da lo mismo Kentucky que Holanda Estoy aprendiendo noruego Idiomas en la voz con juros hebreos Yo lo crees tú y me lo creo Nos recreamos en nuestro vacío Dame lo mío Que llevo el invierno instalado en el cuerpo Desde que te has ido Me somo al balcón y todo está muerto Yo te resucito en mi cuarto Escribiendo sonetos de esto Pensando en el mar y en los días En los que el planeta era nuestro Lo que era nuestro Siempre hemos sido los polos opuestos El fuego y el agua Y a golpe de fragua hay cemento Palitos pa' nuestra cabaña Palitos pa' nuestra cabaña Pilla el abrigo y nos vamos pa' Ucrania Que aquí no hay na' caraña Más que la rabia Te juro no es solo palabra Te traigo licores de Siria Te barro pa' ti la galaxia En serio Yo viajo así Te muevo así Tengo un sitio libre Y si no vienes tú Que no venga nadie Digo por si Te apeteciera acompañarme Si no vienes tú Que no venga nadie Yo viajo así Te muevo así Que no vienes tú Si no vienes tú Ven e' un sitio libre Ven e' un sitio libre Ven e' un sitio libre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.